Villa hermosa, terruño de ensueños, la naturaleza se lució contigo Un jardín repleto de flores, donde el colibrí, su casa y su nido Y a los árboles lucen colores, donde los amores se cuentan secretos y escriben su historia Son tus lindas calles y colonias, recuerdos que invaden hoy a mi memoria Villa hermosa, vives en mis recuerdos, en cada paso que doy Donde vaya, siempre llevo conmigo, tu aroma y tu sabor Villa hermosa, en mi llevo el recuerdo, de lo que tu me ofreciste Mis amigos, mil historias, experiencias y memorias, que jamás olvidaré Yo te llevo aquí presente, siempre te traigo en mi mente, nunca yo te olvidaré Música Villa hermosa, en mi llevo el recuerdo, de lo que tu me ofreciste Mis amigos, mil historias, mis amigos, mis historias, experiencias y memorias, que jamás olvidaré Yo te llevo aquí presente, siempre te traigo en mi mente, nunca yo te olvidaré Música 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 Música